de Parachá Tasriya y de Parachá Metzorá, esto es Parachá 27 y Parachá 28. Voy a tratar de desarrollar parcialmente más el segundo tema de Parachá Metzorá que de Parachá Tasriya, pero no puedo dejar de anunciar algunos aspectos básicos e importantes. Ahora, vayan conmigo por favor al libro de Bajicrat Levítico en el capítulo 12. Esta porción, la primera porción de Parachá de Semana, Tasriya avanza desde el libro de Bajicrat en el capítulo 12, verso 1 en adelante hasta el capítulo 13, verso 59. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 42, al verso 5, verso 19, capítulo 5, verso 19 y en el Brick Hadacha que lo vamos a leer, Mateo capítulo 8, versos 1 al 4 y Marcos capítulo 1, versos 40 a 45 y capítulo 5, verso 1 al 43. Es un Parachá extendido. Ahora, ¿por qué hago mención a este punto? La primera palabra, consideremos su definición, básicamente. La palabra trasría significa semilla, producir semilla. También significa purificación. Tiene que ver también con Brick Milá. Tiene que ver con una palabra que hemos mencionado en ocasiones anteriores con las mujeres, en el tema de mujeres, que es el tema de la impureza. Por favor, escriban en sus Biblias, ya voy a leer el texto, corrijamos un poco la terminación de inmundicia. Dice que la mujer es inmunda. Realmente la expresión allí correcta es la mujer es impura. Una situación que tiene que ver con su periodo. La palabra en hebreo es nida. Cuando la mujer está en su periodo de nida, está en un periodo de impureza. Digo, fue transcrrito como inmundicia, pero creo que la palabra inmundicia... Por el arte, creo que no es la palabra correcta. Voy a usar una palabra entre comillas. Por el instinto humano aprendimos a concebir. ¿Qué entendimos por el instinto humano? Que un hombre y una mujer se unen, tienen una intimidad, conciben y de pronto dicen, estoy embarazada. Oh, cuando da la noticia estoy embarazada, se suben momentos. A ver, hermanas, mujeres, ayúdenme. ¿Cuáles son esos dos momentos? Usted le dice a su amado esposo que concibió tasería, que transmitió semilla, le dice, estoy en embarazo. ¿Qué pasa en ese momento? A ver. Ayúdenme, mujeres, hermanas. ¿Alguna ha pasado por ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Yo felicidad. Pero tú, pero ¿y él? También. Amén. ¿Seguros? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Porque ¿cuántos de ustedes dijeron, cómo así? Oiga, cómo así. ¿Cómo así este? ¿Por qué no se cuidó? ¿Cómo así? ¿No me ha dado unos cuentos? ¿Usted quiere organizar otro? No, yo no puedo. Imposible. Pero no me digas que estás en ese momento, en una condición. Me sale el ejemplo que quiero hacer. Por eso, Concepción, leyendo solo este verso, me voy a dar una tarde, porque es que lo pasamos demasiado adversarios. Dile a los hijos de Israel, que cuando la mujer conciba, entonces cuando la mujer concibe, va a tener consigo una identidad. Amén. Y esa identidad depende de lo siguiente. Varones. Hay varones acá, ¿verdad? Miren, una instintiva, una concepción dramática que produce hijos con situaciones dramáticas. ¿Me explica cómo usted ve esta situación? Cuando hoy nuestros hijos son más adultos. Y cuando nuestros hijos son más adultos y toman acciones y determinaciones que no entendemos por qué pasan, entonces nos preguntamos qué está pasando con nuestros hijos. Y acusamos a la escuela, acusamos a los maestros, acusamos a la sociedad, acusamos a los gobiernos, las leyes, las políticas. No, todo empezó en el día de la concepción. Amén. ¿Alguien puede decir conmigo, Eterno Padre? A partir de hoy, mi intimidad será de tres. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué de tres? ¿Y ahora qué va a salir usted? Que ven, que ven, sí, tú, tu esposa y el Ruach Hacodesh. Amén. ¿Lo captaron? No, lo tengo que repetir, te esperaba un amén, de verdad. La intimidad de cada pareja hoy será una intimidad de tres. El marón, la marona, el Ruach Hacodesh. Pero dos o tres animales. ¿Por qué? Porque si se produce concepción, esos hijos serán hijos Kadosh. Esos serán hijos que marcarán una generación de palabra, una generación de llamamiento. Yo abracé a un niño hoy aquí, me correspondió yo, de abrazar a un niño de esta casa. Y le decía a ese niño de esta casa, cuando tú naciste, naciste en casa. Aquí vimos tus primeros pasos. Aquí vimos tus primeros días. Aquí creciste, corrías, jugabas, como están estos niños pasan aquí. Esto es su casa. Pero el mundo, en algún momento los toma, los lleva, los retira. Pero cuando viene el tiempo de Tikún, esa concepción que él tiene, espiritualmente la retoma, porque tenemos la oportunidad de techubá. Díganlo conmigo. Mis hijos tienen la oportunidad de techubá. Porque desde el momento de la concepción, ellos tienen un llamamiento. El apóstol Pablo escribe algo que a mí me inquieta, y no la voy a pronunciar con esa palabra. Sigo trabajando en ese mensaje, por meses, por meses, por meses. Dice la palabra que nosotros fuimos predestinados. Pero la palabra predestinados, aquí en el texto es, no es la mejor, no voy a decir que sea incorrecta. No es la mejor traducción al español. Porque hablamos de ser predestinados. Podemos pensar de que un hermano fue predestinado para ser salvo y otro no. ¿Me explico? Y toda la humanidad fue predestinada, comillas, para salvación. Entonces, en el griego, la predestinación no existe. Aparece la palabra prorizo. Y la palabra prorizo dice, desde el momento de tu concepción, tú fuiste guardado, apartado, separado, llamado, escogido. Díganlo conmigo. Yo soy prorizo. ¿Te lo digo? Yo soy prorizo. Eso, papá. Yo soy un hijo de llamamiento. Yo soy un hijo escogido. Yo soy un hijo guardado. Díganlo fuerte. Yo soy un remanente. Entonces, en el verso 1, capítulo 12, dice, diles que si la mujer concibe y da luz, entonces se produce el segundo punto. La mujer. ¿Qué significa? Mujeres, ustedes que han dado a luz, su privilegio maravilloso, extraordinario, que el Eterno les ha concedido a las mujeres, a las mujeres con simiente de unción, el Eterno es de dar a luz. Dar a luz significa dar vida, dar vida. Una mujer da a luz. Lo que significa es que da vida, porque recibió con simiente de un varón, ahora da vida, y cuando da vida, entra en una condición de impureza. ¡Guau! ¡Qué tremenda esta historia! Entonces, al dar vida, según la ley levítica, que no la voy a mencionar allí, dice que cuando nace un niño varón, la mujer debe guardar un tiempo de 33 días de purificación, pero cuando nace una niña o mujer, entonces la mujer tendrá el doble del tiempo de purificación, es decir, de 40 a 80 días, y o de 33 a 66 días. Esto incluye los 7 días de purificación de su unidad. Esto es muy importante y básica, para charla que tenemos hoy de Taz Ría, nos habla sobre este punto principal, de lo que significa purificación, y lo que significa que al día octavo, el niño se ha llevado a pacto, se ha llevado a brit milá, a un nuevo comienzo, a una vida marcada para un llamamiento, al cual el Eterno le ha escogido. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es, repito, a grosso modo, lo que nos presenta la Taz Ría. Por favor, dígalo conmigo. El varón es una semilla, la mujer es un vaso, el hombre deposita la semilla en el vaso y concibe para que la mujer lleve el proceso de gestación hasta que dé a luz, y al momento de dar a luz, y viene el momento de la impureza, la mujer debe pasar por un tiempo de purificación, y ese tiempo de purificación lo tenemos cada mes. Ese tiempo de purificación, amados varones, no es un asunto de las mujeres. El punto de la anidad es un asunto del matrimonio. El varón tiene que conocer el tiempo de la mujer y debe conocer su impureza y debe conocer su tiempo de purificación. Por eso mencioné, y aunque eso está explicado aquí en el palachá de hoy, no lo voy a detallar, por eso es tan importante que cuando la mujer se encuentra en su tiempo de enidad, entonces el varón que conoce su periodo, su ciclo, es respetuoso de la impureza de su esposa y la debe tratar con la honra que ella merece para ese momento. Pero hay hombres que no les importa la condición de impureza, sino que simplemente pasan por encima de la misbot, de la ordenancia de Adonai para satisfacer su instinto, que no puedo decir que sea el instinto humano, porque ese no sería un instinto humano, ese sería un instinto totalmente animal, perverso. Y lastimosamente, ¿cuántas mujeres tienen que ser víctimas de ese tipo de abuso, de ilícito escritural? Por eso la parachata ría es tan importante y debemos considerarla con detenimiento. Hermanos, Berechit capítulo 1, verso 28, nos habla de demonio, de la bendición del hogar, de procrear, de tener hijos, de fructificar, de multiplicarnos. Y dice el Eterno que podemos disfrutar de esa intimidad, pero disfrutar de esa identidad en la intimidad desde el punto de vista de la unción y de la unción con nosotros, no desde el punto de la intención humana, de la mente humana. Entonces, concebir es un acto que nunca nos habían enseñado. Hoy tenemos que salir de este tema de Tazrí entendiendo que si el Eterno dispone en el vientre, en el vaso de las mujeres aquí presentes y que nos acompañan en línea, que estén preparando su vaso para tener una vida, para concebir una vida que puedan concebir vidas de hijos temerosos de Adonai. ¿Cómo se logra eso? Varones, tú eres la semilla y como varón que tú eres la semilla para depositar la semilla y concebir hijos de reino. Necesitamos tener tiempos de purificación y necesitamos tener tiempos de oración. Varones, levanten la mano conmigo. Quiero ver sus manos levantadas varones, los varones, todos, varones. Varones, por ahora quiero que me levanten la mano los varones casados. los niños por ahora no, los varones adultos casados y díganlo conmigo, Padre Eterno. En este paracha de hoy yo reconozco que soy la semilla, que mi esposa es ese vaso que requiere cuidado, protección, porque no es que sea un brazo, un vaso frágil que se rompe porque la mujer no se rompe fácilmente, es un vaso que merece protección, cuidado para que hoy como varón, no los escucho, para que hoy como varón cuando vaya a mi intimidad junto con mi esposa tenga tiempo de oración y pueda concebir hijos kadosh en el tiempo kadosh en el tiempo kairos. Amén. Vamos a dejar esta paracha allí, mucho tema que tratar pero no voy a entrar a los detalles y avancemos a la segunda paracha. Acompáñenme al libro de Levítico en el capítulo 14, vamos al segundo paracha de la semana. En este segundo capítulo que vamos a tomar en el paracha Metsora, que allí sí nos vamos a detener un poquito, vamos a reflexionar sobre algunos aspectos. Libro de Levítico Bayikra capítulo 14, lea conmigo el verso uno en adelante y habló Adonai a Moché diciendo esta será la ley para el leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará y si ve que está sana de la plaga de la lepra del leproso el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se tomen para él que sea purifica para el que se purifica perdón permítame leo porque leí mal el sacerdote mandará luego que se tomen para él para el que se purifica dos abecillas vivas limpias y madera de cedro y grana e hisopo y mandará el sacerdote matar una abecilla con un vaso de barro sobre aguas corrientes aquí viene todo un proceso de explicación levítica sobre cómo se va a debollar el animal cómo se va a presentar la ofrenda etcétera capítulo 15 nos habla de las impurificaciones físicas hermanos no es tema tabú no es un tema que no podamos tratar en la mesa de Adonai el ser humano por su naturaleza humana fisiológica tiene emasión corríganme la palabra emasión no es la palabra correcta gracias emanación con el inglés se me olvida tanto el español la emanación de fluidos es normal en el ser humano hombre o mujer si es el hombre quien produce emanación de fluidos o si es la mujer quien tiene emanación de fluidos el sudor que tengo en este mismo momento es una emanación de fluidos hay otro tipo de fluidos fluido seminal el fluido de la anidad en la mujer y demás eso no es un tema que tengamos que esconder o no tratar esos fluidos requieren purificación y para decirlo de una manera tan simple tan sencilla esos fluidos requieren aseo personal es decir la Torah no nos está diciendo algo que nosotros no debamos entender hay un tiempo de intimidad en la pareja el varón y la mujer necesitan aseo personal se llama purificación se llama limpieza se llama salud entonces el Parachá Metsorá nos empieza a hablar de la importancia que tiene cuando no nos purificamos debidamente y entramos en una condición de lepra espiritual la lepra espiritual lastimosamente es un contexto generalizado en las naciones la lepra espiritual es aquella que produce mal en todos los sentidos de la vida de una persona en su salud en su economía en su casa en su ropa en su aspecto físico la lachonará el iesserará el hablar mal el calumniar el criticar el murmurar todos estos elementos hacen que la persona se convierta en leproso algunos de ustedes conocieron en sus países no sé aquí en América pero en nuestros países era muy típico ver a una persona leprosa en las calles ustedes conocieron a los leprosos alguien conoció alguna vez a un leproso nunca jamás vieron a un leproso en verdad nunca vieron a un leproso wow bueno yo compartí esta mañana con los hermanos del grupo de Europa y hay entre ellos varios hermanos que son de Colombia y en nuestro país hay una región cerca a Bogotá los hermanos de Colombia que están ahora acompañándonos saben aproximadamente creo que son como dos horas y media de distancia de Bogotá una región que se llama Agua de Dios un hospital donde todos los leprosos del país en Colombia eran llevados a ese lugar y los tenían allí completamente aislados tal cual la Torah no lo enseña cuando se establece la lepra física estoy hablando de la lepra física la persona debía ser retirada de la comunidad debía ser completamente apartada porque se tenía siempre el temor de que la lepra era totalmente contagiosa físicamente ahora ese fenómeno de la lepra yo recuerdo lo digo por testimonio personal en las calles de Bogotá en algún tiempo en los semáforos de las esquinas en los semáforos no sé en esos países si pasa igual hay personas que piden limosnas ¿verdad? entonces uno venía con su vehículo parqueaba la luz en rojo y esas personas se acercaban ellos traían una cajita colgada a su pecho y en su cajita había un anuncio un sign decía leproso es decir eso que ellos estaban haciendo es justamente lo que la Torah indica ellos debían colocar públicamente que es una persona leprosa cuando ellos se acercaban hacia los vehículos la lepra ¿en qué consiste? la enfermedad si es una enfermedad como lo vimos en la enseñanza en la introducción esa enfermedad empieza a consumir las partes del cuerpo ¿me explico? se come se come a la persona viva la persona está viva y pronto se comió se come su nariz se come sus labios se come sus manos es impresionante hermanos es impresionante ver eso yo recuerdo cuando las personas se acercaban al vehículo y tocaban y solo verlos producía una sensación muy extraña pero a su vez uno también sabía que su condición era tan letal que pues uno procuraba hacer llegar una monedita a esa cajita no había necesidad de tocarlos pero por lo menos hacerles llegar esa ofrenda creo que esa enfermedad ha sido controlada hasta el día de hoy y ya no sé si esta mañana preguntaba si todavía ese lugar existe me dicen que todavía existe etc perdón no está en Agua de Dios eso es aproximadamente dos horas y media de Bogotá en un lugar que se llama Agua de Dios así se llama el pueblito en dirección hacia Tocaima es un clima cálido es un clima precioso además una región muy bonita ya está ubicado ese lugar en Agua de Dios en Sibatea hay otro hospital que ese es un hospital psiquiátrico hay otro tipo de personas con otro tipo de problema ya de carácter mental muy bien entonces ¿por qué estoy mencionando esto hermanos? porque la Biblia nos dice que cuando en el tiempo de Mashiach había personas con lepra esas personas debían ser retiradas de la comunidad retiradas de la sociedad apartadas de tal manera que no contaminaran a otros y debían pasar tiempos seguramente meses días o años fuera de la comunidad pero recordemos que en un determinado tiempo Yeshua pasa por ese camino acompáñenme a Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 ustedes recuerdan esta historia tan maravillosa Mateo capítulo 8 dice la palabra cuando descendió Yeshua del monte le seguía mucha gente y vino un leproso y se postró ante él diciendo Adonai si quieres puedes limpiarme Yeshua extendió la mano y le dijo le tocó y le dijo quiero se limpio y al instante su lepra desapareció entonces Yeshua le dijo mira no lo digas a nadie sino no le digas a nadie coma sino coma ve muéstrate al sacerdote presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos esto es maravilloso que está sucediendo en esta escena del en el libro de Mateo capítulo 8 que está sucediendo dígalo conmigo por favor se está cumpliendo la palabra levítica Yeshua lo único que está haciendo es cumpliendo la Torah por favor quien dijo que Yeshua vino a abolir la Torah quien dice que Yeshua vino o quien dice que la Torah fue abolida si lo que justamente está haciendo Yeshua en el capítulo 8 es dándole cumplimiento al Parachá Metzorá cuando un leproso está en su condición de lepra debe ser asilado de la sociedad y cuando este hombre logre su sanidad inmediatamente se debe presentar con el sacerdote el sacerdote le debe este examinar debe permanecer durante 8 días por favor diga conmigo 8 que representa el número 8 lo vimos hace dos semanas o una semana lo tuvimos que repetir que representa 8 representa Cheminí perfecto y cuando 8 representa Cheminí significa nuevo comienzo por lo tanto ese leproso que estuvo en una condición de lepra tiene un tiempo de techo tiene un tiempo de ticún tiene un tiempo de corrección de adentro hacia afuera viene con el sacerdote el sacerdote lo examina al día octavo cuando ya no encuentre las manchas cuando ya no encuentre la contaminación el sacerdote lo presenta como limpio sano y entonces este hombre puede presentar su ofrenda wow es maravilloso porque lo que está pasando aquí repito es frente a nuestros ojos Yeshua está cumpliendo con la paracha metzorá maravilloso deme un amén es hermoso lo que está pasando aquí ahora sin embargo hay un área en la que todavía nosotros nosotros la que irá las naciones la casa de Israel necesita trabajar poderosamente diga conmigo hay una lepra hay una lepra que todavía nos cuesta sacar ¿cuál es? examínate y díganme por favor si ustedes se hacen una evaluación ¿cuál es la lepra que todavía hoy tú necesitas sacar? uy no pastor no lo puedo decir así tan públicamente tan abiertamente por favor no me pongan esa condición yo les voy a ayudar hermanos la lepra que todavía no logramos sacar se llama el ego tenemos un ego tan elevado tenemos un ego tan absolutamente soberbio que no nos permite humillarnos que no nos permite bajar la cabeza que no nos permite cerrar la boca para ser dejar de ser impertinentes que no nos permite tener nuestro corazón conforme a Adonai ni nuestra mente conforme a Yeshua Hamashia sino que queremos seguir viviendo nuestra vida en el tercer nivel en la Torah de acuerdo a lo que a mí me parece como a mí me parece cuando a mí me parece cuando a mí me parece como yo quiero a la manera que yo quiero y estamos viviendo en el tiempo de Torah diciéndole Yeshua Hamashia es mi Adon Yeshua Hamashia Yeshua Hamashia y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera esto se llama ego pero dentro del ego hay muchas formas de ego y una de ellas se llama altivez y otra de ellas se llama soberbia otra de ellas se llama engreído otra de ellas se llama autosuficiente otra de ellas se llama a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer porque yo hago las cosas que quiero como quiero y cuando quiero ¿alguien tiene un poquito de eso todavía? espero que nadie me levante la mano y si todavía tienes un poquito de esa lepra de ese Sara hoy es el día de decirle padre retira por completo si esa es la lepra que tengo en mi vida quiero que hoy la retires completamente de mi vida entonces en conclusión de estas dos Parachá la Parachá nos habla de dos aspectos repito la impureza ritual con la situación de la mujer que ya la explicamos el tiempo del Brignyla para los niños y el tiempo del ritual respecto de la sanidad cuando una persona está pasando por una situación de Médsora pero ya la lepra física no es el problema la lepra física la medicina la ciencia ha logrado tomar control sobre este tema pero sin embargo esta lepra espiritual por la que estamos pasando nos sigue afectando todavía hoy ese orgullo tan latino ese orgullo tan hispano ese orgullo tan tradicional costumbrista y cultural nos sigue tratando en nuestra vida nos sentimos más que los demás porque tengo mejor trabajo porque tengo mejor economía porque tengo ciudadanía porque tengo un social security yo no sé porque soy bilingüe trilingüe políglota yo no sé y nos sentimos que somos más que otras personas y miramos a nuestros hermanos como poca cosa persona palabra pillorante en este hay palabras que son humillantes vean una palabra humillante entre pastores ¿cuánta gente tienes? se preguntan los pastores ¿cuánta gente tienes? yo un día contesté cinco cinco pero es que en ese pueblito por allá en Cherry ¿qué gente va a llegar por allá? palabras deprimentes en el ministerio dije sí tengo cinco mi esposa Camilo Sebastián David y yo somos cinco mi familia esa es mi iglesia la iglesia que el eterno me entregó ¡ay! ¡qué profundo pastor! la gente quiere decir yo tengo trescientos tengo quinientos los tengo dos mil y se desinfla el ego espiritual de creerse que son el gran pastor el gran ungido y quiero saber el nombre de los dos mil que tienes pues solo conozco a tres que son mis escoltas o mis asistentes personales porque el resto no conozco a nadie eso no es el ministerio el ministerio tiene que ser una relación tú a tú personal la hermana Alicia me escribe todas las semanas pastor le tengo cita a las tres de la tarde le tengo cita a las ocho de la noche le tengo cita a las ocho de la mañana con los hermanos de allá con los hermanos de acá con los hermanos de aquí con los hermanos con el hermano y ya tengo la oportunidad de reunirme con ellos saludarlos y conocerles personalmente a cada uno en las naciones y conozco su vida su historia su testimonio y me lleno de un gozo saber que puedo conocer a los hermanos que virtualmente están conectados hoy en internet es una manera de conocer no para ser el hiper super pastor no porque la palabra dice en juan 10 11 mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y yo les conozco de tal manera dígalo conmigo necesito entrar a una purificación espiritual a una purificación espiritual la Torah nos describe perfectamente los procedimientos que tenemos que llevar respecto a Mesorá esta mañana hice una claridad y la voy a mencionar también con ustedes los hermanos de Europa les compartía esto cuando venimos del nivel 2 a ver quienes recuerdan esta escena cuando veníamos en el nivel 2 no estamos juzgando el nivel 2 nunca de sus labios salga una palabra contraria para el nivel 2 en el nivel 2 aprendimos la palabra en el nivel 2 estudiamos la Biblia en el nivel 2 nos preparamos nos fundamentamos en muchos aspectos pero necesitamos crecer necesitamos avanzar y el Eterno nos permitió el privilegio de subir al nivel 3 pero en el nivel 2 grandes cosas aprendimos en el nivel 2 adoramos a Yeshua en el nivel 2 tuvimos momentos retiros reuniones etc teníamos que hacer un estudio teníamos que redescubrir la palabra teníamos que escudriñar la palabra hacerle auditoría a la palabra y entramos al nivel 3 cuando entramos al nivel 3 y hacemos escudriño a la palabra nos damos cuenta que si ciertamente en el nivel 2 estábamos aprendiendo cosas no de la manera más toraica como debía ser por ejemplo los televangelistas nos enseñaron pacte 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 si usted pacta 5 mil recibirá 10 mil si usted pacta 10 mil recibirá 20 mil si usted pacta 50 mil recibirá un millón y la gente pacta y pacta y pacta y pacta y pacta y empezamos a creer que con el pacto y dando dinero si yo invierto 5 mil recibo 3 veces lo que invierto y se nos convirtió en ese negocio del televangelismo de prosperidad que dañó el corazón de tanta gente entonces hoy cuando estamos en Torah y se pide la ofrenda las personas dicen no pues lo mismo que en el evangelio lo mismo estamos haciendo en Torah no mi amado hermano porque si usted hoy en Torah lee la palabra y lee la Torah usted encontrará que uno de los pasos de purificación para una persona leprosa ¿cuál es? primero ¿cuál es el primer paso para un leproso? cuando se determina que está sano bueno primero es retirado debe llevar un sign que diga que es leproso y debe decir públicamente soy leproso estoy inmundo estoy contaminado tengo el virus el COVID-19 la gente está panicheada con el COVID-19 todo el mundo está temorizado mata más el pánico que el virus la gente muere psicológicamente no de virus psicológicamente entonces la persona debe anunciar su condición pero como la lepra espiritual no existe digo la lepra física no está sino tenemos una lepra espiritual deberíamos decir cada quien en la queila en la comunidad cuando tú sales a Walmart digo a Walmart porque es la tienda más grande que tenemos aquí en la ciudad vamos a Walmart deberíamos decir Walmart buenos días soy chismoso me gusta la show me gusta criticar murmurar aquí estoy a la orden que se les ofrece alguien quiere escucharme tengo noticias para ti pero no todos somos santos lepra espiritual entonces hablamos a espaldas de la gente esta semana leí un texto padre recuerda esta palabra usted sabe que cuando uno lee un libro y lee una frase usted debe anotarla inmediatamente y a mi me pasa uy esto tengo que anotarlo yo le digo hay que anotarlo hay que anotarlo hay que tomarle una foto una foto porque si no la anoto en el momento se me olvida a ver si recuerdo la frase porque no le tomé la foto y no la anoté no esa es otra a ver cuando se habla a la espalda de alguien en términos hispanos latinos como se llama eso bueno traición denme otra palabra cercana a traición a ver cuando alguien habla a tu espalda que está haciendo eso va por ahí como es repítelo más fuerte se llama como pero que más traición perdón no no la palabra correcta hermana Telma si bueno te dio con el puñal de la espalda ustedes saben que la gente muere de un puñal en la espalda depende depende de donde la puñalada pues en la espalda hay no mi amor hay mucha parte en la espalda la gente no muere del puñal en la espalda la gente de que muere del sangrado de que muere por favor suban de nivel a la torada no mueran no se queden en el nivel 2 ustedes lo están mirando físicamente médicamente si pues lógico si lo apuñalan por la espalda a un amigo mío amigo muy querido lo apuñalaron en la espalda le atravesaron el pulmón y murió si pero porque cuando una persona apuñala la espalda con esa frase que es como un hebraísmo de que muere la persona de dolor de dolor de la mentira muere de que de la mentira hermana Elizabeth por ahí vas muy bien la persona muere de ver en el momento en que recibe la puñalada en la espalda y gira muere de que de ver al que le atravesó la espalda digan uy pastor está profundo la persona no muere de la puñalada muere de ver quien le atravesó la espalda porque quien le atravesó la espalda fue el amigo el que le decía chalón lejai Dios lo bendiga ese que te dice Dios te bendiga te amo fue el que atravesó tu espalda y cuando tú ves al que te atravesó la espalda eso te mata no te mata el cuchillo no te mata el óxido del cuchillo no te mata la herida te mata quien te atravesó con el cuchillo entonces esa lepra que tenemos hoy es la que nos causa que necesitemos entrar a un tiempo dígalo conmigo con la siguiente frase diga tahara tahara hamispahat eso tahara hamispahat pastor yo que es porque yo no sé si lo estoy pronunciando bien en mi hebreo coloquial tahara hamispahat significa leyes de pureza familiar vamos a redondear la historia concebimos un hijo lo concebimos por placer o lo concebimos por oración oración amén muy bien ah este muchachito tiene sabiduría y entendimiento gloria al eterno si es concebido por oración entonces tenemos hijos cadosh y nuestros hijos cadosh no podrán ser tomados por el mundo porque son hijos cadosh fueron concebidos en santidad llamados a ser un prorizo un escogido un guardado un separado para adonai y aquí están estos hijos hoy fueron apartados por adonai llamados seleccionados pero cuando crecemos el mundo nos contamina la escuela nos contamina los vicios en el mundo nos contaminan la religión del mundo digo el mundo en el sentido pagano quiere contaminar a nuestros hijos el internet el internet como se llama los los las tablets los juegos eso ayúdame predica por favor conmigo enséñame el internet todos los sistemas toman a nuestros hijos y los devoran con todo respeto hermanos yo he visto niños en esta casa aquí mismo sentados en esta mesa niños que tienen tres añitos dos añitos y los papás les dan celular porque lo único que necesitan es que se distraigan en algo pero que no me atormente la vida disciplina los pastor disciplina y entonces a nuestros hijos a un bebé de un año dos años con celular oiga y navegan usted no se imagina yo me acerco a mirarlos y yo Camilo como es que prende esto aquí papi que le envíes un texto al hermano pero papi como se envía eso yo no explícame no tengo idea bueno son niños prodigiosos nacieron con ese chip pero ese chip los consume ese chip los arrastra ese chip trae consigo una atadura al mundo al mundo virtual al mundo del pecado al mundo de la pornografía al mundo de las drogas al mundo totalmente que ni siquiera nosotros alcanzamos a imaginar por donde navegan estos chicos mundo de oscuridad mundo totalmente pecaminoso mundo completamente satánico como está en internet y a nosotros nos deleitamos comprándole a nuestros hijos los mejores instrumentos cibernéticos para que se ocupen en algo con tal de que no me distraigan papás necesitamos aprender a cuidar a nuestros hijos para que tengamos un verdadero tiempo de de purificación familiar necesitamos cuidar los medios de comunicación y los niños y nuestros hijos en que conexiones están por favor dígalo conmigo cuando tengo mi ego inflado cuando tengo mi ego inflado me cuesta aceptar mis errores me cuesta aceptar mis errores nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer porque yo hago mi vida como me parece y yo hago y tomo mis decisiones como a mi me parece es porque tu ego está tan inflado que no permites que Adonai hable a tu corazón dígalo conmigo necesito aprender por revelación y no por persecución tu ego no te permite obedecer el tiempo del prismila varones cuantos varones hoy aquí están todavía sin su tiempo del prismila no me levanten la mano pero si pueden levantarme las dos mejor tiempo del prismila compartiendo unos hermanos esta semana y solo les dije hermanos ya compartí ya les enseñé ya vimos todo lo que es el contexto el prismila alguna pregunta tienen alguna pregunta y solo uno me contestó y me dijo yo pastor tengo una pregunta cuéntame hermano hablemos como varones de hombre a hombre ¿cuál es? no pregunta pastor ¿y será que eso me duele mucho? porque es que si duele yo no soy capaz de ir entonces hermanos pregunto Abraham narra la Biblia que a los 99 años Abraham fue circuncidado tuvo su prismila pregunto narra la Biblia que el Moel vino que el Moel le aplicó anestesia o anastasia como se dice anestesia para poderlo tratar la circuncisión debería ser sin la anestesia porque pacto significa purificación pacto significa purificación así como la mujer da luz tremendo sin la anestesia tiene que venir la ¿cómo se llama la inyección? la raquea wow impresionante eso los varones no lo resistimos no y Adonai sabe eso por eso dijo no pues un varón no puede tener hijos tiene que ser las mujeres porque estos no aguantan estos fueron tomados del polvo de la tierra pero las mujeres fueron tomados del hueso por eso son duras aguantan resisten y suenan duro el polvo de la tierra se lo lleva el viento entonces hermanos no se trata si me duele no se trata si me parece no se trata si usted pastor ya me tiene hasta aquí con la historia no, no soy yo hermano es lo que la palabra enseña díganlo conmigo necesito purificación familiar necesito entrar a una purificación familiar y entrar a una purificación familiar necesita de tres aspectos vamos a cerrar aquí hermanos hay tres aspectos fundamentales que la que la biblia nos narra leamos por favor este texto por favor atención a esta parte un tipo de persona es una persona arrogante en su corazón y parece ser humilde para con los demás acerca de este tipo de persona la Torah nos dice cuando un hombre tiene en la piel su carne o hinchazón es una persona que tiene su ego inflamado inflamado ese ego así abultado es decir se llama altivez cuando la persona tiene problemas en su piel manchas en su piel hinchación en su piel se oculta en lo profundo de la piel de su carne y no es evidente para todos es un tipo privado de egocentrismo por favor egocéntricos personas egocéntricas personas que se inflan saben que es lo que admiramos de personas a quienes adonan y bendicen pregunto alguno de ustedes alguna vez ha tratado con una persona que sea extraordinariamente rica millonaria que usted la conoce ha hablado con él y que es lo primero que usted admira en esa persona su humildad aquí mismo ha estado con nosotros aquí en este terreno aquí en esta casa un hermano americano su nombre es Ed él es un hombre millonario es un hombre billonario es miembro de la congregación con Sebastián un gran amigo con Sebastián ese hermano ha venido aquí ha parqueado su camioneta aquí en un día de Chabat y ha traído su camioneta cargada de frutas ¿lo recuerdan? trae verduras camiones calabazas ¿cómo se llamaban? bueno etcétera la cosecha una cosecha gracias él siembra su finca paga a personas de nuestra cultura hispana les paga para que siembren toda su finca y cuando recoge toda la cosecha él no recibe esa cosecha para ir al mercado a vender él simplemente toma la cosecha llena sus camiones y los lleva a todas las congregaciones para que le den comida a toda la gente ¿qué tiene ese hombre? cuando viene y está por aquí con nosotros ¿qué tiene ese hombre? dinero por montones tiene todo el dinero del mundo para hacer con su vida lo que quiera para comprar lo que quiera cuando quiera donde quiera viaja por aquí viaja por allá Sebastián lo llama o él lo llama y le dice hola ¿dónde estás? dice estoy por aquí en Australia mirando como amanece el sol por aquí lo llama a los ocho y le dice estoy aquí en Rusia mirando las nieves en Rusia viaja por el mundo entero ¿pero qué tiene ese hombre humilde? su corazón un corazón de amor un corazón de sencillez no tiene un ego inflado algunos tienen dos pesos en la bolsa y se creen más importantes que todos los de nosotros por eso no podemos tener más porque si eso es con dos pesos ¿cómo era? cuando tenga diez mejor dicho pues camina por el aire el ego inflado y lo que el eterno dice es humildad ese ego es una lepra que nos tiene y no nos permite avanzar amén vamos bien la segunda situación es un tipo de ego en el que se produce altanería es aquella persona que se siente superior a los demás pero que no solamente se siente superior a los demás sino que cree que lo sabe todo y no permite que absolutamente nadie le corrija de ninguna manera este tipo de arrogancia se llama sarna esta palabra sarna viene de una palabra hebrea que es costra zapajat que significa una adicción conectada es decir es una persona que simplemente dedica su vida a creer que él es lo único que existe y que todo lo que existe es para él se llama sarna conoce a usted algún sarnoso hay sarnosos por ahí apesta dice la palabra el sarnoso apesta el sarnoso no te juntes con gente sarnosa no te juntes con gente que apesta porque esa lepra es contagiosa por eso la persona debería decir con un sign soy sarnoso soy egocéntrico soy la primera que vimos como la llamamos altivo soy una persona altiva nadie se cree una persona altiva todos nos creemos sencillos pero todos tenemos un ego inflamado que no nos deja respirar esta persona altiva se cree que es brillante se siente que es autosuficiente se cree que tiene la razón en todo lo que dice que cree tener sabiduría y que lo único que espera tener es riqueza 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 y de que sirve la riqueza si lo único que no tiene es humildad conocemos a tanta gente rica tan rica que son tan pobres porque ni siquiera salud pueden tener entonces esa lepra que el eterno nos dice hoy necesitamos quitar esa lepra por favor dígalo conmigo antes del quebrantamiento antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu libro de proverbios capítulo 18 ahora como vamos a solucionar todo este tema es la pregunta que todos tenemos cerremos aquí punto número uno primero por favor hermanos establezcamos cuál es el nivel de impureza que podemos tener hoy por favor cierre un momentico sus ojos haga una evaluación personal personal padre eterno en este momento me quiero examinar ayúdame padre por favor a establecer cuál es mi impureza cuál es mi ego en qué área de mi vida estoy inflamado me considero más que los demás humillo a los demás me siento que soy más brillante que los demás me siento que soy de mejor familia que otro cuál es mi posición de ego en el que yo estoy afectando a otras personas eterno examíname por favor si tú me estás mostrando esta enfermedad de lepra que tengo cualquiera que sea en cualquier área de nuestra vida dígalo conmigo necesito urgentemente un tiempo de mi pe necesito un tiempo de purificación qué tipo de ego inflado es el que tengo padre quiero entrar a un tiempo de ticún necesito entrar a un tiempo de corrección quiero padre eterno que la gente que esté a mi alrededor en los siguientes días puedan ver mi cambio mi actitud mi comportamiento mi manera de hablar inapropiada indebida impertinente probablemente eso es seguramente hasta vulgar perdóname padre por mi vocabulario perdóname por mi manera ruin de pensar perdóname por esa persona que dice no se puede no puedo no tengo no tengo no puedo no soy no soy capaz porque soy más que vencedor en yeshua jamashia cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de hablar cambia mi manera de hablar para que cambie mi manera de pensar cómo lo puedo corregir dígalo conmigo necesito llegar a chabón en un tiempo de ticún necesito llegar a chabón en un tiempo de corrección si estoy maltratando a mi esposa con palabras ofensivas hirientes dañinas pillorantes agresivas violentas deshumanizantes permíteme hablarle a mi esposa con una palabra de amor de corazón de hombre caros si soy la esposa que estoy hiriendo a mi esposo permíteme padre eterno cambiar mi comportamiento para con mi esposo y hablarle con el respeto que un hombre líder de una casa el hombre de renombre de una casa merece ser tratado con la honra que mi esposo debe ser tratado que el corazón de los hijos se vuelva el corazón de los padres y que el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos donde todos nos podamos tratar y hablar con honra y con respeto y con amor padre eterno gracias porque nos permites a través de estos dos parachas de Tarría y Mesorá establecer donde tenemos parte de purificación donde necesitamos purificarnos y en que áreas de nuestra vida hay lepra hay moho en nuestra casa en nuestra ropa en nuestra vestimenta física espiritual permítenos el perro padre pasar en este proceso de limpieza de limpieza y ser absolutamente limpios limpios dígalo conmigo Yeshua si quieres sanarme sáname ahora y Yeshua dice quiero sé sano ahora mismo ve preséntate al sacerdote para que te examine y establezca que ya no tienes esa lepra espiritual presenta tu ofrenda al sacerdote y que seas presentado nuevamente a tu comunidad como un hombre completamente limpio como un hombre completamente libre amén amén y amén mis amados hermanos gracias espero que hayan recibido una palabra hoy a sus corazones padre ya no vivo yo porque ahora tú vives en mí y todos tenemos esta oportunidad maravillosa de ticún de adentro hacia afuera corrección de chubá retorno arrepentimiento amén hermanos muchas gracias